En la línea tenemos a Adolfo Torales, él es el presidente municipal de Arcelia. Adolfo, gracias por tomarnos la llamada, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor. Adolfo, nos decía nuestra corresponsal que usted no descarta que pueda existir relación entre este secuestro masivo de 17 personas en Arcelia, de estas personas que iban de la comunidad del Salitre a La Palma, se dirigían a una boda que ocurrió el fin de semana, y el secuestro de cinco profesores en Ajuchitlán del Progreso. ¿Por qué lo dice, alcalde? Son las investigaciones que se han estado dando de las fuerzas que están en la búsqueda de primero de las 17 personas, y el día de ayer, pues el levantamiento de los cinco maestros, y todo indica que los 17 levantados van camino hacia la sierra de San Miguel, Totolapan, y obviamente las personas, los maestros que fueron levantados en Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, indican que también para allá fueron llevados. Las investigaciones, presidente, están arrojando eso hasta el momento, que estas personas levantadas, como dice usted, por usar este término coloquial, que se usa cuando es que no es un secuestro ni una privación de la libertad, sino que es el crimen organizado quien se lleva a las personas, están siendo llevadas a la sierra en San Miguel, Totolapan. Son las investigaciones que nos han dado las fuerzas de seguridad que están en este municipio, el cual, gracias al apoyo de nuestro gobernador, el funcionario doctor Azudillo, al momento de que nosotros lo informamos, atendió el llamado y nos ha apoyado sobre esta causa, pues era así tan lamentable. Adolfo, entonces podemos decir que ya, pues, las investigaciones han llevado a la ubicación, más o menos de la zona donde estarían estas personas. Hace más o menos una hora, me marcaron precisamente para darme esa información, elementos de las fuerzas de seguridad que están en la búsqueda, para decirme que llegaron a un lugar donde encontraron, pues, rastros donde estuvieron varias personas ubicadas, encontraron colchas, encontraron varios utensilios de cocina y ellos a esa información se argumentan que ahí estuvieron estas 17 personas. Así que encontraron, digamos, rastros del destino que habrían tenido estas personas por lo pronto. Así es, así es, la información que yo tengo más o menos de dos horas, hora y media. Presidente, ¿cómo están las cosas en estos momentos en su municipio, en Arcelia? Dábamos la información de estos bloqueos, de esta marcha también que se llevó a cabo el día de hoy para exigir la presentación con vida de estas personas y también haciendo reclamos la gente, los familiares muy duros contra la Policía Federal. ¿Qué nos comenta? Mire, decirle que la situación aquí en el municipio, pues, es una situación de psicosis por lo que pasó, porque nosotros aproximadamente de cinco años para acá, Arcelia, pues, ha estado muy tranquilo, pertenece a la tierra caliente y totalmente ha sido muy tranquilo. Hoy estos hechos, lamentablemente, pues, nos duelen porque no los habíamos visto por aquí de esta fecha para acá. Entonces, las familias de esas personas manifiestan esta inconformidad con la Policía Federal porque, pues, ellos argumentan que el día de los hechos, los federales pasaron por ahí y no les dieron el auxilio correspondiente a estas familias. ¿Ellos pidieron ayuda a la Policía Federal y los agentes no los ayudaron? Esa es la inconformidad de las familias que nos están expresando, pues, pues, ahora sí esta inconformidad, ¿no?, por parte de ellos. Ahora, a estas horas, después de ya pasados unos días, alcalde, ¿qué es lo que sabe de los hechos ocurridos el fin de semana? ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Pues, mire, el día sábado, varias familias se trasladaron a esta comunidad, al Salitre, porque efectivamente iban a asistir a una boda a Las Palmas, es una comunidad cerquita también de, que está a un lado del Salitre, el cual varios de ellos eran padrinos de dicha boda y otros eran invitados. Esa comunidad de aquí de Arcelia está 15 minutos, está muy cerca. De la cabecera municipal. De la cabecera municipal, que es Arcelia, y obviamente, pues, ellos iban a esa boda como invitados y como padrinos. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Llegó un comando armado? Se argumenta de las personas que vivieron este, pues, ese terrible caso, ellos iban al transcurso de, como a las tres, tres y media de la tarde, más o menos, camino a la boda, cuando un grupo armado de ocho personas los interceptó, a cada uno de las personas iban en sus diferentes vehículos, y a esta boda iban familias, iban mujeres, iban niños, y obviamente iban hombres. A los hombres los pusieron por un lado y a las mujeres, a los niños los dejaron ir y solamente levantaron a los puros hombres. ¿Y por qué se los llevaron? ¿Qué dicen testigos que hayan podido estar en estos hechos? ¿Qué le cuentan? Pues, a comentarios de las mismas familias que estuvieron ahí, y a los que escucharon, fue que dijeron ellos que era un nuevo grupo para este municipio. ¿Un nuevo grupo de la delincuencia organizada? Así es. Alcalde, y dígame, ¿ya pudieron saber quién se casaba, a la boda de quién iban estas personas? Mire, yo hasta el momento desconozco porque no hubo un permiso al ayuntamiento. Siempre cuando existe alguna boda, unos 15 años, alguna fiesta, el ayuntamiento extiende un servicio y manda seguridad pública a dichos bailes o dichas fiestas. Tal permiso no existió. Entonces, de momento todavía no saben la boda de quién era, la boda de quién se iba a celebrar en esta comunidad de Las Palmas, donde se dirigían. En lo personal, yo desconozco, desconozco, sí, esta situación. ¿Quiénes son, Adolfo Torales, las personas que fueron desaparecidas? Mire, son personas que yo le puedo decir, conozco a la mayoría, porque son de aquí del municipio de la mera cabecera municipal, entre ellos son comerciantes, son gente que se dedica, pues ahora sí, a la albañilería, guerrería, sí, son gente totalmente humilde, que día a día buscan salir adelante junto con toda su familia. Pues muchísimas gracias, Adolfo Torales, presidente municipal de Arcelia, ojalá podamos seguir en comunicación con usted para dar seguimiento a esto terrible que está ocurriendo en el estado de Guerrero, en su municipio de Arcelia. Gracias, buenas noches. Gracias, igualmente.